Es un placer recibirlos, darles la bienvenida, comienzo de semana en materias informativas, pero última jornada de este octavo mes del año 31 de agosto de 2020, jornada fría y comienza aquí Salto Visión con toda la información. Marcelo, bienvenido. ¿Cómo te va Luis? Es un placer de saludarte. Se va terminando el mes de la nostalgia, empieza el mes de la primavera. Se vienen los cambios. Más calentito, ¿no? Se vienen algunos días un tanto frescos, también alguna posibilidad de lluvias, pero eso más sobre el final capaz que lo afinamos. Pero bueno, ventoso como toda primavera, así que esperando mejores temperaturas. Bien, ojo que no haya cambios a corto plazo con lo que pasó ayer en el Campeón del Siglo, los chaspearol hasta que vuelan. Me parece que eso, en pocas horas vamos a tener novedades, me parece. Bueno, y se puede dar también algunos cambios por lo pronto. No hay fútbol en materia de primera división a nivel local, pero ya a nivel político también se empiezan a mover las instituciones y por allí se habla de un nuevo candidato a presidente justamente de la Liga Saltínea de Fútbol, allá que en estos momentos es el presidente Juan Ramón Gorino. Bueno, pero apareció un candidato incluso propuesto ya por algunos clubes. ¿Y cuándo sería? ¿Estamos ya terminando el periodo? No, hay que terminar el periodo primero, ¿no? No, no, por supuesto. Sí, sí, para el próximo periodo. Ah, perfecto. Muy bien. Apareció un candidato justamente incluso impulsado por algunos clubes, pero bueno, justamente en los últimos días dialogamos con él y vamos a... O sea que puede haber puja electoral para la Liga Saltínea. Puede haber puja electoral, exactamente. Puede haber la continuidad de Guarino o puede haber, en este caso, la posibilidad para otros candidatos. Bueno, muy bien. Así que hay muchas novedades para compartir del ámbito deportivo también. Títulos para ya meternos de lleno en la información. Explotación sexual. Varias personas fueron condenadas con prisión al ser responsables de delitos vinculados a la explotación sexual de menores y violencia doméstica. La denuncia se radicó en el año 2017 por parte de una adolescente que venía siendo sometida a este tipo de aberraciones. Aumentaron casos. El presidente del INAH, Pablo Abdala, estuvo en salto e hizo referencia al aumento de casos de abusos y explotación sexual que se están dando en el país y calificó esas cifras y situaciones como alarmantes. Reconoce que el organismo tiene deficiencias en cuanto a la tarea de prevención y fiscalización de las diferentes actividades y programas que la institución lleva adelante. Llamado a sala. La Junta Departamental aprobó llamar al Intendente de Salto, el doctor Alejandro Novoa, para que dé explicaciones acerca de la situación financiera de la comuna tras la presentación de la rendición de cuentas que marca un déficit muy elevado. También se harán una serie de consultas sobre la situación durante el primer semestre de este año 2020. Estuvo en salto el presidente del directorio del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, INAHU. Nos referimos al señor Pablo Abdala, quien estuvo participando de diversas reuniones a lo largo de la jornada. Se reunió también con los medios de comunicación, donde hizo referencia a algunos aspectos del trabajo que está realizando este nuevo directorio. Reconoce déficit en lo que tiene que ver con el tema de inspecciones y fiscalizaciones de algunos eventos, del tema eventos públicos también. Pero se trata de subsanar con algunos otros, digamos, algunos otros aspectos de lo que es la gestión de este instituto. Por supuesto que se van a estar ampliando a futuro los cupos en cuanto al tema básicamente de contralor e inspecciones. Abdala, sobre el tema esto decía. INAHU en realidad tiene una debilidad importante en todo lo que concierne a la supervisión. A la supervisión, el control, las inspecciones de las distintas actividades, los distintos programas. Y entre ellos, o esa debilidad también tiene referencia al tema de los espectáculos públicos, del Departamento de Espectáculos Públicos. Y en ese sentido, en la próxima ley de presupuesto, el proyecto de presupuesto, como ustedes saben, está ingresando en las próximas horas al Parlamento. Hemos recibido una respuesta muy favorable del Poder Ejecutivo en cuanto a contemplar las necesidades presupuestales del INAHU. Entre ellas, esta que usted menciona. Se han previsto recursos presupuestales para contratar y para incorporar recursos humanos dedicados precisamente a la supervisión de los distintos programas. Primera infancia, infancia, adolescencia. Y también para reforzar espectáculos públicos, contamos con un cuerpo inspectivo muy profesional, muy comprometido, pero muy escaso. De apenas 22 trabajadores en todo el país. Y obviamente eso no es suficiente a pesar del enorme esfuerzo que se realiza. Y es un área que hay que reforzar porque en estos momentos donde la violencia y todas las formas de maltrato, de abuso sexual, de explotación sexual, de niñas, niños y adolescentes, están incrementándose de una forma tan alarmante, el control de la actividad nocturna, de las whiskerías, de los boliches, de todos esos ámbitos que se prestan muchas veces para el desarrollo de estas prácticas inapropiadas y yo diría bastante aberrantes, o más bien muy aberrantes, es necesario reforzar la presencia del Estado inspeccionando y fiscalizando. Estamos en este momento culminando una campaña de sensibilización con UNICEF, que es la campaña No hay excusas, ustedes la habrán visto, la conocerán, que ha sido, creo yo, un aporte importante. Porque lo que nos está pasando con relación a este tema es que en lo que se refiere a la respuesta que damos desde el Estado frente al hecho consumado, es decir, cuando se produce la judicialización de un caso, cuando ya tenemos identificada a una víctima y es necesario llegar a un responsable o a un culpable, el Estado ahí actúa bien, actúa desde la interinstitucionalidad, actúa a través de CONAPES, que es el Comité para la Erradicación de la Explotación Sexual, Comercial y No Comercial, la protección a las víctimas en esos casos es apropiada, ha contribuido mucho el cambio de modelo procesal penal, la creación de la unidad de víctimas y testigos en el ámbito de la Fiscalía, con la cual el INAW en lo que respecta a los menores de edad, a los niños y adolescentes, actúa de una manera muy complementaria y muy positiva, pero donde está fallando, no INAW, sino la sociedad uruguaya, donde estamos fallando todos, es en el adelantamiento a los problemas, es en la prevención, es en asumir que, yo lo he catalogado de epidemia, que tenemos un problema muy severo en lo que se refiere a la violencia contra los niños en general y a los fenómenos del abuso y de la protección sexual en particular. Allí Abdal hacía referencia al tema presupuesto, bueno, se habrá de privilegiar las políticas sociales en este presupuesto que será entregado en las próximas horas al Parlamento, esto lo dijo Abdala, en referencia básicamente a lo que son los programas sociales que lleva adelante su organismo. Bueno, ustedes comprenderán que en una estructura de las dimensiones de la que administra INAW, con 138 centros de 24 horas, 900 convenios y proyectos que incluyen los más de 500 centros de primera infancia, a los clubes de niños, a los centros juveniles, obviamente hay una heterogeneidad y una diversidad muy grande. Sin embargo, en términos generales, lo que nosotros encontramos, como lo encontramos aquí en el Departamento de Salto, es una situación muy digna en términos de las condiciones que se ofrecen en los ámbitos y el servicio que estamos prestando a los niños y a los adolescentes que tenemos a cargo. Eso no quiere decir que no haya problemas para solucionar, no quiere decir que no haya cosas para mejorar. Y también quiero vincular esto con las definiciones presupuestales. Cuando yo decía hoy que el Gobierno Nacional contempló a INAW como parte muy importante del gasto público social y de las políticas sociales en la próxima instancia presupuestal, entre otras cosas me refiero a este aspecto. El presupuesto que está proyectando el Poder Ejecutivo implicará no sólo mantener en pleno vigor y funcionamiento todas las prestaciones sociales que brinda el INAW todos los días a más de 90.000 niños, niñas y adolescentes en todo el país, sino que también se están previendo los recursos necesarios para financiar los proyectos que están en plena ejecución, entre otras cosas los 24 CAIF que en todo el país se van a incorporar o se están incorporando entre lo que queda de este año y el año que viene. Lo que quiero transmitir es que si bien hemos generado ahorros y si bien vamos a concretar algunos abatimientos en los gastos que no tienen que ver con la atención directa, por lo que dije antes, porque la atención directa no sólo se va a mantener sino que inclusive va a aumentar, también quiero transmitirles que estamos reasignando recursos para invertir más de lo que se invertía antes en algunos programas, como por ejemplo en el programa Familia. En el tema de las adopciones y en el tema del acogimiento familiar hay un refuerzo presupuestal, hay un incremento del presupuesto con relación al presupuesto del periodo anterior y eso va a implicar invertir más y mejor en las asistencias que hoy paga el INAHU a las familias de acogida para precisamente incentivar a que más familias se incorporen al sistema de acogimiento y tengamos menos niños viviendo en centros de 24 horas y eso también implicará reforzar el régimen de las adopciones, dotar de más recursos humanos en lo que tiene que ver con la participación de asistentes sociales y de psicólogos para la valoración de las familias que se presentan para adoptar y por esa vía poder dinamizar el régimen de las adopciones y superar el enorme atraso que el INAHU tenía y que sigue teniendo, estamos trabajando para superarlo, bueno, de solicitudes de familias que se presentan para adoptar y que sin embargo pasaron 2, 3 y hasta 4 años y todavía no han sido ingresadas al registro de adoptantes. Muy bien, señores, vamos a ir a otros temas, pero lo escuchaban recién, alarmante el número de casos o denuncias por abuso sexual o explotación sexual de menores. Bueno, la justicia logró condenar a varias personas aquí en Salto, una denuncia erradicada por una de las damnificadas, un adolescente de 15 años en el año 2017. Finalmente varias personas fueron a prisión por este tema. El caso fue denunciado hace 3 años, concretamente el 27 de julio del año 2017, cuando la víctima, una adolescente de 15 años, llegó hasta la sede policial para denunciar hechos de violencia por parte de su padre, un hombre de iniciales NS de 39 años de edad y su madrastra GL de 42 años. Indicó que su madrastra la obligaba a mantener relaciones sexuales con distintos hombres, amigos suyos, cosa que ocurría también con su hermanastra de 15 años de edad, relatando además agresiones físicas y psicológicas de los mencionados hacia sus otros hermanos de 13, 10 y de 14 años, aportando importante información sobre los hechos. Esto determinó la intervención del juzgado de familia de séptimo turno, juzgado de paz de séptima seccional, juzgado penal de segundo turno e Inau, resultando en su momento la detención de varias personas y la incautación de seis teléfonos celulares e internación de las víctimas en dependencias de Inau, siendo posteriormente los indagados emplazados sin fecha para la sede penal. El pasado jueves fueron conducidas las personas de iniciales NS, GL, HP, JB y JP a la sede del juzgado penal de segundo turno, donde el magistrado actuante resolvió disponer el procesamiento con prisión de un hombre de iniciales, ND, como presunto autor penalmente responsable de un delito continuado de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad en régimen de reiteración real, con un delito de atentado violento al pudor. El procesamiento con prisión de una mujer de iniciales GL, como presunto autor penalmente responsable de un delito continuado de contribución a la explotación sexual de persona menor de edad, especialmente agravado por el abuso de las relaciones domésticas, en régimen de reiteración real, con un delito continuado de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad y un delito continuado de violencia doméstica. El procesamiento con prisión de HP masculino, como presunto autor penalmente responsable de reiterados delitos de violación en reiteración real, con reiterados delitos de retribución a persona menor de edad para ejecutar actos sexuales. El procesamiento con prisión de un hombre de iniciales JB, como presunto autor penalmente responsable de un delito de violación en reiteración real, con un delito de retribución a una persona menor de edad para ejecutar actos sexuales. Fueron trasladados todos los indagados a policía científica. Una vez prontuariados, fueron alojados en la unidad número 20, habiéndose realizado las conducciones, custodias y traslados por parte del personal policial de la seccional octava de Pueblo Belén y de la seccional décima, con asiento en la localidad de Colonia La Valleja. Señores, hacemos la pausa primera de esta edición. Llamado a sala al Intendente de Salto, se aprobó en la Junta por unanimidad. 25 en 25 ediles presentes. Los detalles en un ratito. Estamos en Terma Arapey, el orgullo de todos salteños, que era la semana de turismo, la semana de carnaval, las festividades. Este jardín, miren el estado que está. Tenemos que recuperar nuestros saltos, tenemos que esforzarnos y sacar adelante, que lo más triste es que se puede, se dejó caer. Estamos con fuerza, estamos con la energía necesaria para volver a posicionar saltos donde nunca mereció bajar. Energimundo es un proyecto museístico interactivo sobre energías renovables para todo público, inclusivo, sustentable y dinámico. Tiene un desarrollo en espacios cubiertos y al aire libre. En él, se usan diversas tecnologías para sus exhibiciones. Salto Grande decidió crear este proyecto con el objetivo de inspirar y educar sobre la importancia de las energías renovables. Un centro de referencia del conocimiento científico y tecnológico, marca identificatoria en el norte del país. Energimundo. Acá vive el futuro. Gestionar bien la intendencia es cumplir con las tareas básicas y estar cerca de la gente. Es gobernar bien, con eficiencia, transparencia y profesionalidad. Gestionar bien es invertir bien el dinero que usted paga por impuestos. Soledad Marazano, el mejor voto al Frente Amplio, está en la 808. Ven y es tiempo de cambiar, de apostar con Soledad. Otra de Castro. Rebajas bien calientes, como para derretir el invierno. Llegó la Hot Sale. Descuentos de hasta el 60% en productos seleccionados. Solo hasta el 31 de agosto. Metros y metros de cerámicas y porcelanatos increíbles. 60% de descuento en grandes formatos de primera calidad. Porcelanato esmaltado rectificado, 62,5 por 125 centímetros. Y porcelanato español, 75 por 75 centímetros, 14 dólares con 90 el metro cuadrado. No te pierdas las ofertas más hot. Hacé tu pedido cómodamente en castro.com.uy, por el 0800-8308 o en nuestros locales. Te lo enviamos a tu casa. ¿Cómo haces? Castro. Castro Cerámicas y Equipamientos. Hay un Castro cerca de tu casa. Que creer de nuevo, el mañana ya empezó, todo lo que logramos, y aún nos queda lo menor. Con Andrés, 770. Votá 770, la lista fuerte de Andrés, con Elvio Machado a la Junta. Hay un lugar para los ayuntas. Con todo lo que buscas y más. Taxi Express, 473-22447, 092-24804. Viaja por toda la ciudad y alrededores. Cómodo y seguro. Taxi Express, 33 esquina Uruguay. Taxi Express, comodidad absoluta. Después de muchos años de espera, comenzó la construcción de la central hortícola del norte. En los próximos años, seguiremos trabajando para generar más inversión y más fuentes de trabajo para Salto. En este invierno, Cablevisión Salto te presenta su gran promoción. Hacete socio, desde 540 pesos por mes. Disfruta de los mejores canales de nuestro país. Además, HBO con las mejores películas y series. Fox Sport y ESPN, con lo mejor del deporte. Promoción invierno, desde 540 pesos. La Rañaga 37, teléfono 473-345-50. Y en Facebook. Acá tenemos el río Uruguay, en nuestras espaldas. Río que nos dio la esencia, nos dio la industria, en las cuales nuestro departamento se destacó en el siglo pasado. Pero también vemos que de alguna manera se le dio la espalda durante todos estos últimos años. Hacia ahí es donde nosotros queremos apuntar. Volver a recuperar ese salto pujante, ese salto industrial que fuimos. Hoy tenemos los proyectos que van a devolverle al salteño nuevamente y ponerlo en ese sitial. La Junta Departamental finalmente aprobó el llamado a sala al Intendente de Salto. Bueno, y a su equipo, por supuesto, para que explique algunos puntos de la rendición de cuentas que presentó meses atrás. En junio, concretamente, que tiene que ver con el año 2019, donde hay un abultado déficit de cerca de 1.550 millones de pesos. Los temas que llaman la atención, por ejemplo, que según manifiestan el Intendente Lima, se habría tomado en un año 320 días de viáticos, o que hay como 7 millones de dólares en compensaciones. Son algunas de las preguntas que se le habrán de hacer al Intendente o a parte de su equipo cuando comparezcan en sala. María de los Ángeles Marque, lista 107 del Partido Colorado, y quien de alguna manera impulsó este llamado a sala, esto decía. Este muy positivo, porque que salga de manera unánime 25 ediles en 25 presentes, creo que eso habla que había una gran necesidad de conocer los números, los orígenes y los destinos de tantos millones de pesos de los salteños. Una rendición de cuentas 2019 con muchas dudas, con muchos millones que han desaparecido, mucho dinero de los salteños que no sabemos qué destinos tienen. Y bueno, que los ediles del Frente Amplio, el Partido de la Gente, el Partido Colorado, el Partido Nacional, hayan votado de manera unánime este llamado a sala, es, yo creo, una gran señal para el Departamento, para la Intendencia, para el Intendente, ¿no? Eso es fundamental. El llamado a sala se hizo con dos propósitos, porque el artículo 29 de nuestro reglamento interno así lo indica, tenemos que indicar el propósito. En primer lugar, sacarnos todas las dudas sobre la rendición de cuentas, que es realmente escandaloso el tema números, es muy escandaloso y tenemos múltiples dudas. Y el segundo objetivo es actualizar los números al 2020, porque toca a quien le toque gobernar, tiene que saber en qué estado de situación estamos hoy parados, ¿no? ¿Qué salto tenemos ahora en lo que se refiere a lo financiero económico? Usted habla de múltiples dudas, ¿cuáles serían las más gruesas o más graves o más preocupantes? A nosotros nos preocupa muchísimo el tema viáticos, por ejemplo. De 365 días del año, el Intendente, 320 días del año, sacó viáticos de forma diaria. Estamos hablando de casi 13.000 pesos por día de viáticos al día, por ejemplo. Queremos explicarnos qué pasó, a dónde fue los 320 días del año. En compensaciones. Estamos hablando que se llegó a acumular 7 millones y medio de dólares en compensaciones. Estamos hablando que nuestro centro termal más importante, que es Daimán, hace más de 40 años reclama saneamiento. Todo el saneamiento de Daimán cuesta 6 millones de dólares. Podríamos haber hecho todo el saneamiento de Daimán y aún sobraba dinero, ¿no? El tema de compensaciones nos preocupa mucho. Ya podríamos haber terminado la central hortícola y no estar inaugurando ahora un obrador, ¿no? Con toda la payasada que hicieron y demás. Nos preocupa mucho eso. Bueno, otra de las preguntas o consultas que se le habrán de hacer a los jerarcas es sobre los proveedores. Hay cerca de 450 proveedores que no han cobrado por sus servicios. Se estima que a julio de 2020 el déficit acumulado alcanza cerca de 2.000 millones de pesos. 450 proveedores sin cobrar que van a ser una responsabilidad, que le pasan la responsabilidad al gobierno que viene. Más créditos, más fideicomisos y además todo el dinero que se les dejó para pagar deuda que fueron amortizando y sacando, ¿no? Se pagaba una cuota y se volvía a sacar, se pagaba una cuota y se volvía a sacar. Y al final de los 1.000 millones quedaron 1.000 millones más el doble. O sea que se endeudaron el doble hasta diciembre del 2019. Yo me animaría a decir que ahora con el crédito del BBVA más la deuda de ANCAP, que hasta diciembre era 18 millones y ahora según el presidente de ANCAP están 29 millones y medio, estamos hablando de que ahora en vez de tener el doble de déficit que el gobierno anterior, tiene el triple, estaríamos en los 2.100 millones. Panorama complicado. O sea, el panorama es muy complicado. Estamos comprometiendo los números de tres intendencias para adelante, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y estos intendentes que vienen, sean del partido que sea, no van a tener margen ni siquiera para cumplir las mínimas imprescindibles de la intendencia. Entonces, les están comprometiendo la vida de los salteños y los dineros de los salteños de muchos años para adelante. Esas son las primeras dudas. Y las otras es saber en qué estado de situación estamos ahora. Lo escuchás al intendente, escuchás al secretario general, y te muestran un mundo de maravillas de la intendencia de salto. Queremos entender cómo ellos dicen que la intendencia está tan bien y cómo nosotros entendemos que esta deuda nos hipoteca por 15 años. En lo administrativo, netamente, ¿hasta cuándo o hasta qué fecha podría el intendente presentarse o no a esa convocatoria? Bien, el llamado a sala se votó el día 27. A partir de ahí son 15 días corridos que el intendente tiene que coordinar con el presidente de la Junta. Y dentro de esos 15 días debe presentarse constitucionalmente. ¿Se puede negar? No, no puede negarse. Lo que sí puede hacer es mandar representantes, asesores, a contestar, que es lo que esperemos que haga. Señores, otros temas. Jefatura de Policía recibió un dron de última generación. La donación fue de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Ante la implementación de nuevas tecnologías en el área de seguridad y combate contra el delito, vigilancia en fronteras y combate a la vigeato en zona rural, el comando de esta Jefatura de Policía de Salto, comandado por el señor Jefe Comisario General retirado Carlos Ayuto, recibieron de manos del señor presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Dr. Carlos Elvisu. La donación de un equipo dron, modelo Mavic 2 Enterprise, más dual con tecnología de avanzada, como lo son cámara dual térmica 4K, zoom x 2 digital x 3 x 4, sistema anticolisión omnidireccional. También el equipo cuenta con visualización inteligente mediante infrarrojos, destacándose el tiempo de vuelo de 31 a 40 minutos, velocidad de hasta 80 kilómetros y alcance de 8 kilómetros, memoria interna, seguridad de datos mediante contraseña, entre otras características. El mencionado vehículo aéreo se sumará a la dotación de la Unidad Departamental de Vehículos Aéreos No Tripulados, UDEVANT, de esta Jefatura, donde sus funcionarios especializados son los encargados del mantenimiento y actualización de estos dispositivos. Se trata de realizar un trabajo operativo y una perspectiva aérea muy eficaz cuando se quiere hacer un relevamiento de una zona de difícil acceso. Acompañaron en tal entrega por Cooperativas Agrarias Federadas el señor Alberto Seco, por la Federación Rural del Uruguay, el contador Walter Texegra Núñez, por la Asociación Agropecuaria de Salto, Eduardo Texegra, y personal policial de la Unidad Departamental de Vehículos Aéreos No Tripulados, UDEVANT, de esta Jefatura de Policía de Salto. Otros temas se presentó la propuesta de un centro de rehabilitación y adicciones para asalto que forma parte del plan ejecutivo del gobierno departamental del candidato a la intendencia, el doctor Andrés Lima. El ex intendente destacó la incorporación de varios profesionales al equipo, entre ellos Cecilia Rivas. El viernes pasado, en instalaciones del Club Ferrocarril, a quien agradecemos, procedimos a presentar nuestra propuesta de un centro de rehabilitación y tratamiento para personas que tienen adicciones, en particular, droga, alcohol, destacar, sobre todo, el hecho de que Cecilia Rivas se ha sumado, Cecilia Rivas se ha sumado a esta propuesta, de alguna manera, encabeza esta iniciativa de un centro de rehabilitación para el departamento de Salto. Sin duda de que es preocupante el hecho de que esta problemática se da sobre todo en jóvenes, en adolescentes. Sabemos de adolescentes de 12, 13 o 14 años que ya comienzan a consumir, lo que significa la pasta base en el departamento de Salto. Y creemos que en Salto no existe hoy un medio, un instrumento, un centro de rehabilitación con internación que permita, en este caso, aportar una solución definitiva. La intendencia de Salto creo que tiene elementos para sumar. Estamos convencidos de que en un segundo periodo de gobierno podemos sacar adelante un centro de rehabilitación. Nos imaginamos que para empezar ese centro puede instalarse en el viejo asilo Amorín. Y los salteños, cuando nos juntamos, logramos las cosas. Hace tres años, en el 2017, conseguimos el IMAE, el Instituto de Medicina Altamente Especializado para Salto. En el 2018, la instalación de la sede permanente de la Guardia Republicana en Salto. Hace pocos días comenzó a construirse la central Hortícola del Norte. Pues bueno, para el año 2021 tenemos que conseguir, tenemos que lograr en Salto la instalación de un centro para la rehabilitación, para el tratamiento de todos aquellos salteños que tienen alguna adicción. como decía, en particular, droga, y dentro de la droga la pasta base, el alcohol. Así que bueno, agradecer a Cecilia Rivas que se haya sumado, a todos quienes están trabajando, técnicos, profesionales, y a muchas familias que tienen la preocupación y la expectativa de que esto pueda concretarse rápidamente en Salto. Muy bien señores, llega la pausa y antes el adelanto del segmento deportivo. Hablamos del tema local, del posible, bueno, otro candidato a la presidencia de la Liga Centena de Fútbol. Nombres en cuanto a la probable salida de Diego Forlán, no creo que eso suceda en la jornada de hoy. En Peñarol, estamos hablando por lo que fue la derrota de ayer. Pero aparentemente ya hubieron algunas llamadas. Lo llamaron a Mario Saralei, a Gloria de Peñarol, que está en Artigas, que siempre está a la orden. Y si lo llaman, se va corriendo de Artigas. Es de la casa, es de la casa. Sin ninguna duda. Y otro es Paolo Montero, también que está dirigiendo en la Divisional C del fútbol italiano, pero que no creo que tampoco venga. Por lo pronto, el más cercano, Saralei. Llegaron muestras de apoyo para Forlán también. Ahora, nadie llamó a nadie, porque si le preguntás ahora a ver qué directivo fue que llamó a Saralei o a Paolo Montero, todo te dice que nadie llamó, pero lo cierto es que hubo llamados en definitiva y esto nos habrá caído bien a Diego Forlán, obviamente, en su primera experiencia como entrenador. Convengamos que, digamos, la mano venía ya media compleja. Venía bastante complicada, pero en definitiva, no es el tema Forlán, es cómo juega Peñarol, que tiene dos jugadores. Por lo pronto, que trajo Forlán, caso el húngaro, P2, y también el español Cisco, que la verdad, está en un nivel ni de fútbol amateur, tranquilamente, porque lo que ha mostrado ha sido muy poco, muy penoso, y bueno, y eso instala Peñarol hoy prácticamente al borde de poder perder la apertura. Muy bien. Señores, la pausa y ya toda la información deportiva entonces aquí en Salto Visión. Desde hace muchos años que nos venimos reuniendo con jóvenes salteños que una de sus principales preocupaciones es el estado del zoológico de Salto. En función de eso es que tenemos proyectado realizar aquí un parque temático que encare todo el tema de la flora, de la flora, de la fauna, que sea interactivo, que sea educativo para interactuar con la naturaleza, con lo que es el medio ambiente. Creo que eso es parte de la educación que le tenemos que dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y en eso estamos enfocados. Otra de Castro. Rebajas bien calientes como para derretir el invierno. Llegó la Hot Sale. Descuentos de hasta el 60% en productos seleccionados. Solo hasta el 31 de agosto. Cientos de ofertas para equipar tu casa. Cerámica para piso primera calidad. 45 por 45 centímetros. 4 dólares con 10 el metro cuadrado. Mueble para baño con bacha más espejo con repisa. 50 dólares con 10. No te pierdas las ofertas más hot. Hacé tu pedido cómodamente en castro.com.au por el 0800-8308 o en nuestros locales. Te lo enviamos a tu casa. ¿Cómo hace Castro? Castro Cerámicas y Equipamientos. Hay un Castro cerca de tu casa. Después de muchos años de espera comenzó la construcción de la central Hortícola del Norte. En los próximos años seguiremos trabajando para generar más inversión y más fuentes de trabajo para Salto. Andrés Lima Intendente El cambio continúa. Si piensa en frenos piense en MAC Si piensa en embriagues piense en MAC MAC Frenos La casa del freno en Salto Ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba Línea gratuita por el 0800-8505 De lunes a viernes lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18 Sábados por la mañana Hola soy José Amaro trabajador rural cooperativista nos gustaría que nos apoye para seguir trabajando con los compañeros de los sindicatos rurales de las cooperativas sociales las cooperativas de trabajo las organizaciones de asentamiento las ollas populares porque pensamos que el Frente Amplio es la única herramienta como para seguir con esos cambios se tenía que decir y se dijo vos elegís Llegar tan alto y tan lejos con responsabilidad prepararse bien para triunfar en el mejor lugar Paz Perreira es el futuro con la mejor formación para llegar tan alto y tan lejos como quieras llegar un colegio y liceo para grandes personas Paz Perreira en este invierno Cablevisión Salto te presenta su gran promoción hacete socio desde 540 pesos por mes disfruta de los mejores canales de nuestro país además HBO con las mejores películas y series Fox Sport y ESPN con lo mejor del deporte promoción invierno desde 540 pesos La Rañaga 37 teléfono 473 345 50 y en Facebook La Intendencia de Salto tiene un costo anual de 40 millones de pesos de sueldos del Intendente y demás cargos de confianza presenté presenté mi propuesta en la Junta Departamental para reducir ese costo a la mitad durante la pandemia y de esa forma generar empleos transitorios que no le va a costar más dinero al contribuyente sé cómo hacerlo y lo haremos otra vez Soledad Marazano El mejor voto al frente amplio está en la 808 Tu próximo auto te está esperando en M&M Automóviles No solo tenemos las mejores ofertas también te lo financiamos hasta en 36 cuotas Te invitamos a visitarnos y ver nuestras unidades con garantía comprobada Te esperamos en Viana 675 Promo franquicias en la cardio Afíliese ya Pague el 50% de la cuota Policlínicas gratis en Medicina General Enfermería gratis a domicilio y en nuestros locales Electrocardiogramas Control de presión arterial Inyectables Curaciones Infórmese y afíliese ya Unidad Cardiorrespiratoria Móvil Protegiendo tu vida Siempre Señores abrimos el segmento deportivo aquí en Salto Visión hay que hablar en este caso de la Liga Saterina de Fútbol más allá de lo que está trabajando la selección a nivel de mayores y juveniles de cada cuarto de final de la Copa de la OFI porque ya hay algunos clubes que comienzan a mover el tablero en cuanto a lo que puede ser el funcionamiento de la Liga en el año 2021 la próxima temporada donde bueno se verá si continúa al frente Juan Ramón Guarino como presidente justamente de la Liga a partir del mes de marzo pero por allí aparecieron clubes que ya hablaron con un dirigente en este caso representante del Club River hablamos de Atkinson Jorge quien recibió propuestas justamente de clubes para poder hacerse cargo de la Liga Salteña si es que bueno tiene el respaldo de la mayoría de los clubes justamente dialogamos con Atkinson Jorge a propósito de esta posibilidad de ser presidente de la Liga por una audición de radio me enteré de que había gente que me proponía como candidato para ser presidente de la Liga el próximo año me cayó un poco de sorpresa porque había algunas personas que habían hablado conmigo hace un par de meses pero digamos todo extraoficial yo digo bueno si si hay ambiente y los clubes me apoyan estoy dispuesto pero digamos en un medio me enteré de que decía que River me había propuesto pero no no fue así fue otra gente de algunos clubes y otras personas que me hablaron si me animaba a llegar yo para trabajar para la Liga sí porque es una cosa que me gusta es bueno que te propongan en todo caso para quienes creen que puede llevar los destinos de la Liga salteña de fútbol pero a la vez marca también una disconformidad con la actual gestión que tiene la Liga ah sí eso digamos yo cuando se eligió el actual presidente yo no lo voté y habíamos un grupo de 7 o 8 cuadros que no íbamos a votar después algunos echaron para atrás y bueno yo seguí mi posición y después que asumió el presidente le digo mirá vos contá con lo que sea para digamos para que haya una buena gestión en la Liga digo porque una cosa cuando se elige el presidente vos votá por uno por otro después tenés que apoyarlo en lo que pueda el presidente y creo que digamos hay mucha disconformidad con el actual presidente eso no quiere decir que él sea una mala persona ni nada porque eso queda fuera de lo que uno puede opinar lo que sí se puede opinar es que no ha sido muy buena la gestión de él ¿por qué decís que echaron para atrás a algunos clubes? mira la verdad que no sé porque éramos un grupo de 7 que no que no lo íbamos a votar y llegado un momento este se dieron vuelta no sé por qué ¿qué empezó ahí? ¿cómo? ¿qué empezó ahí? la verdad que no no te puedo decir pero parece que hubo alguna intervención política partidaria en el tema ese o sea que bueno veremos a ver qué pasa yo si los clubes me apoyan no tengo problema tiempo tengo porque vos sabés que yo estoy jubilado ahora estoy en otra actividad y bueno el año que viene veremos qué es lo que se puede hacer bien Jorge habla de temas políticos que incidieron en este caso para que 7 u 8 clubes se dieran vuelta por lo menos lo dice Jorge dieran vuelta su voto en definitiva porque en aquel momento cuando se eligió la continuidad o la presencia de Guarino como presidente de la liga se había hablado con mucha fuerza y prácticamente era un hecho que el ex presidente de la liga Zunini Guillermo Zunini más precisamente iba a asumir como nueva autoridad justamente del fútbol a nivel local pero bueno lo dice Jorge se dieron vuelta a último momento tuvo sus consideraciones en cuanto a lo que es el funcionamiento y la gestión de Guarino al frente de la liga pero también se refirió al fútbol salteño y a un tema no menor para la gente que domingo domingo va al fútbol lamentablemente este año no se puede ir pero ojalá ya a partir de la próxima temporada y es el tema del precio de las entradas por la parte deportiva sí pero por la parte económica no porque fíjate cómo se solventa un cuadro sin tener la posibilidad de las recaudaciones y el fútbol marcha a las recaudaciones y a veces por el apoyo que dan algunos empresarios a los diversos clubes de barrio lo último cuando sonó tu nombre ¿ya empezaste a tomar el equipo o no? no, no, no yo justamente eso es lo que le dije ¿te costaría mucho pensar en un equipo de trabajo? mira, yo lo que le pedí si me iban a proponer que me armaran un buen equipo eso sí porque para estar ahí tenés que tener un buen equipo no importa el que cuadra fuera ni nada porque eso después que vos asumís un cargo de eso tenés que olvidarte yo tengo que sacarme la camiseta de River y trabajar por la liga y vamos a ver qué pasa mirá que esto fue una cosa así que salió no es que yo me pusiera a buscar esa candidatura ¿tenés una propuesta en caso de que yo sea presidente en este caso te proponés o en algún día lo pensaste y yo llego a ser presidente ¿qué hago en la Liga Sartén de Fútbol? mirá, yo creo que hay mejoras principalmente mejorar las canchas porque para jugar un buen fútbol tenés que tener un buen piso en las canchas tener iluminación de cosas por ejemplo que nosotros ahora estamos tratando de hacer en River pero no solo eso el tema es que posiblemente podamos tener apoyo para iluminar cuatro o cinco canchas cosa que se pueda inclusive jugar partidos a la noche ¿cuánto costaría la entrada? ah, yo creo que esta cara la entrada sinceramente creo que habría que ver un poco el tema ese porque la situación que va a quedar después de la pandemia esta la gente no tiene el plato de ir a la cancha digamos habría que hacer un estudio muy profundo y tratar de bajar la inclusividad de la entrada no subirla sí, también dirigentes que por lo menos se le escuche la voz en cada una de las reuniones del Consejo Superior porque hay dirigentes que pasan por la liga que prácticamente ni hablan en las reuniones de Consejo en la cual bueno, participamos como en la bancada de prensa como muchos colegas y prácticamente hay dirigentes que no se le conoce la voz dentro justamente de una reunión de Consejo cambiamos de disciplina hablamos ahora de las bochas porque el próximo jueves más allá de la inauguración de una cancha de bocha va a estar en salto nada más y nada menos que el Secretario Nacional de Deportes hacemos referencia a Sebastián Bauza vamos a realizar la inauguración de la primera cancha de bochas estilo Servín en nuestro país oficial con la ayuda de la Comisión Técnica Mixta y el aporte que hizo el doctor Carlos Alviso para que nosotros podamos tener esta primera cancha y justamente habló con las autoridades nacionales y nos va a visitar quien hoy es el director nacional de deporte de la Secretaría Nacional de Deporte el doctor Sebastián Bauza sabíamos que la agenda era muy complicada y logramos que el jueves 3 esté visitándonos y venga a esta inauguración como así otras autoridades compañeros de flores que también estuvimos allí visitando a ese departamento es un aporte las bochas esta que va dirigida a la sociedad salteña la invitación para todos ellos porque realmente es el punto de partida de que nosotros no solamente vamos a estar en la Plaza de Deportes la Plaza de Deportes número 1 sino que vamos a estar en distintos barrios esto es el arranque de lo que pretende la Confederación Panamericana de Bochas para todos los países y lógicamente dejo para último la visita de la Federación Uruguaya de Bochas que viene con toda la artillería para tener contactos con la Secretaría Nacional de Deportes y decirle que esto que estamos realizando en Salto la Federación Uruguaya de Bochas lo quiere realizar en todo el país y que está totalmente de acuerdo con las propuestas de la Confederación Panamericana de Bochas y quiere unirse quizás podamos escuchar las palabras del presidente de la Confederación Panamericana de Bochas Alberto Limardo y a su vez vicepresidente de la Federación Mundial de Bochas desde aquí vamos a hacer la invitación para el jueves 3 de septiembre a la hora 11 para la inauguración de nuestra cancha de Bochas en la Plaza de Deportes número 1 Bien señores por aquí cerramos el espacio deportivo tras la pausa hay más información para compartir aquí en Salto Vicio si se trata de tecnología vení a RedMovil donde contamos con una amplia gama de teléfonos móviles de última generación y tecnología en general todo lo que necesites ¿es hora de cambiar tu celular? seguro tenemos el teléfono para vos visitanos en Uruguay 1652 o por el teléfono 4733-5069 RedMovil bienvenido a la tecnología los invitamos a pasar por nuestro local a la guiñagalde y conocer toda la variedad de herramientas total cierra caladora a batería 20 volts no incluye cargador ni batería 99 dólares toda la línea de herramientas total está en la guiñagalde siguen las ofertas de agosto en Lignor Gar refrigerador Midea frío húmido 210 litros de capacidad a sólo 12.990 pesos televisor LED Telefunken de 32 pulgadas a 7.438 pesos Glick Norgar en agosto con todo lo que buscas y más Energimundo es un proyecto museístico interactivo sobre energías renovables para todo público inclusivo sustentable y dinámico tiene un desarrollo en espacios cubiertos y al aire libre en él se usan diversas tecnologías para sus exhibiciones Salto Grande decidió crear este proyecto con el objetivo de inspirar y educar sobre la importancia de las energías renovables un centro de referencia del conocimiento científico y tecnológico marca identificatoria en el norte del país Energimundo Acá vive el futuro Aquí en pocos meses va a funcionar el Polo Educativo Científico y Tecnológico Binacional de Salto Grande Aquí es donde queremos preparar a nuestros jóvenes y proyectarlos hacia el futuro De esto también queremos hacernos cargo por eso te pedimos 5 años La naturaleza es sabia creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado pero nuestro mundo está dañado y muchos animales se convierten en plagas transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes Desde 1981 nos especializamos en la prevención y control de plagas somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay La certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido IGIES por salud ambiental Nos volvemos a encontrar en Termas ansiábamos la llegada de este momento ahora vamos a disfrutarlo con responsabilidad en las piscinas cubiertas se deberá mantener una distancia mínima de 6 metros entre personas si están solas o entre grupos familiares y en las piscinas al aire libre una distancia mínima de 4 metros es obligatorio usar tapabocas para circular por las instalaciones del parque termal por parte de usuarios clientes trabajadores y proveedores excepto en las áreas de piscinas y adyacentes no está permitido no está permitido el uso de los vestuarios cada usuario debe ducharse con jabón antes de ingresar a las piscinas en las duchas a la intemperie señalizadas para este fin y contar con un jabón de uso personal no está permitido el uso de elementos recreativos como flotadores y pelotas entre otros antes de ingresar al parque termal se tomará la temperatura de cada visitante en caso de presentar temperatura superior a 37 grados no se le permitirá el ingreso como así tampoco a sus acompañantes y se dará aviso al sistema sanitario cumpliendo con estas medidas de protocolo sanitario cuidamos nuestros centros termales y protegemos la salud autoridades de la administración nacional de puertos estuvieron por aquí por salto días atrás mantuvieron reuniones con en este caso el intendente Alejandro Novo al secretario general César Sánchez básicamente temas como concreción del puerto de Bacazas y el transporte por agua entre salto y concordia algunos de los temas que se abordaron tuvimos la visita del doctor Culuelo presidente de ANP junto con el vicepresidente para seguir las conversaciones de este proyecto que ya venimos manejando desde hace cerca de 3, 4 años en la administración actual dada la importancia de reactivar el corredor de río Uruguay nosotros entendemos que lamentablemente el puerto actual quedó obsoleto dado que está inserto dentro de la ciudad y era necesario proyectar un nuevo puerto se justifica por toda la zona que abarcaría que es el norte argentino del sur de Brasil y de hecho la zona de influencia de salto lo que nos transmitieron es el firme interés así como estaba el interés de la anterior administración entonces que esto está en carpeta para este quinquenio dentro del presupuesto de la ANP o sea que es una muy buena noticia para salto que se puede hacer una obra de infraestructura que va a trascender cualquier administración que de aquí a varios años más lo otro importante que se comentó es tratar de reflotar o sea trabajar intensamente en reflotar el cruce vía barco entre el puerto de salto actual y el puerto de Concordia nosotros creemos que es una muy buena idea de hecho en su momento lo manejamos quedó un poco esta en bay cuando la intención de hacer el puente salto Concordia pero es una obra el puente es una obra que llevaría muchísimos años y esto del cruce en lancha es algo que está muy cercano de hecho en su momento cuando lo tratamos teníamos dos interesados dos empresas grandes interesadas en reflotarlo los deberes con los cuales quedamos es reflotar esa conversación que tuvimos con alguna de las empresas para realmente llevarlo rápidamente a cabo es una prioridad que nos trajo el señor presidente de ANP y estuvo días atrás en salto el presidente de la Cámara de Diputados nos referimos al diputado Martín Lema muchos temas abordamos el viernes hicimos una reseña de algunos de esos temas quedaron otros en el tintero como por ejemplo el tema de la corrupción y de las investigaciones y de las auditorías que se están llevando adelante en diferentes áreas del Estado entienden que hay que ir a fondo con estas investigaciones yo como oposición decía que el peso de la ley ante hecho de corrupción debe ser tajante hoy como oficialismo digo que tiene que ser más tajante todavía lo decía en una entrevista que justo creo que salió en el día de hoy para mí alguien que dice ser compañero se corrompe es un corrupto y es un traidor y en ese sentido acá hay que ser implacable con cualquier hecho de corrupción sea en el ámbito que sea y sea en el terreno que sea por lo tanto tiene que estar bajo la lupa y en ese sentido pedirle a los medios de comunicación y a la ciudadanía que nos controle más nosotros queremos perseguir la excelencia siempre decimos está en la cabecera de mi despacho que Aristóteles decía una frase que somos lo que hacemos día a día de modo que la excelencia no es un acto sino es un hábito y este gobierno quiere seguir hábitos de excelencia por lo tanto los controles y contestando tu pregunta se van a incrementar y a veces dicen bueno pero vos estás trabajando en la Cámara de Diputados para incrementar los controles a tu gobierno por supuesto como es mi gobierno tengo que controlar más y aparte de un sentir republicano no importa quién esté en el gobierno y cómo se conforma el Parlamento importa de que acá el fortalecimiento del control y dar las máximas garantías tiene que ser una predica con el ejemplo permanente y por eso y lo digo desde el respeto yo también en alguna oportunidad de haber venido al departamento de Salto cuestioné al ex intendente Lima yo creo que estuvo permanentemente en la zona de confort y para ser el número uno en cuanto a responsabilidad de los salteños tenía que salir de la zona de confort ¿qué significa salir de la zona de confort? ir a golpear las puertas a los ministros que haya que golpear para pedir más trabajo para Salto más seguridad para Salto más vivienda para Salto más propiedad para Salto más un intendente un ex intendente que en el periodo que fue intendente justo el gobierno nacional era de su mismo partido político Carlos Alvizio ya lo está haciendo antes de ser intendente ya lo está haciendo porque eso es un sentir de responsabilidad y en ese sentido yo creo que hay que salir de la zona de confort ejercer los controles correspondientes y golpear y empujar las puertas que haya que empujar para conseguir en este caso el mayor bienestar para los salteños muy bien señores la información económica ya sobre el final así están cotizando las principales monedas dólar a la compra 41.30 a la venta 43.70 el peso argentino 15 centésimos a la compra 61 centésimos a la venta real 7.11 y 9.11 compra y venta y el euro 47.96 a la compra 53.49 a la venta una jornada que amaneció bastante fría vamos a tener una máxima de 14 sigue cubierto por lo tanto la sensación va a ser un poquito más baja que esos 14 grados martes 3 la mínima 13 la máxima arrancamos septiembre con esas temperaturas va a estar cubierto con la posibilidad de precipitaciones y probables tormentas durante todo el día miércoles 6 la mínima 15 la máxima cubierto y precipitaciones es lo que indica INUMED para esta zona del país hasta aquí la información gracias por habernos acompañado han sido muy amables el reencuentro como siempre en nuestra próxima edición en nuestra próxima edición Gracias por ver el video.